Echale chicos, saludos a todos y bienvenidos a otro video aquí en el canal de Alfa 7 Go, Rico Chanson, Amfitrón y Capitán Macosol, así que vamos aquí finalizando una partida del juego de Bar F5, estoy montado en el tanque, vamos en el lado de los ingleses, a ver cómo va esto, porque es verdad que está brutal muchachos, vamos en la tercera posición, voy a tratar de agarrar todo lo que pueda, en cuestión de que uno pueda finalizar la partida, bastante chévere, voy a mirar para atrás porque agarraron Charlie, me había percatado de cuenta, es como un franco tirado por aquí, por los ingleses, no sé, ahí viene un V1, V1, ¿a dónde va a caer? No sé, ahí vamos, me pago con los panchos chicos, mira uno por ahí, mira uno por ahí muchachos, me pongo en la bandera chicos, hay un tanto de falta, sé, ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Suscríbete! ¡Muy have a problem. ¡Over there! ¡Suscríbete! ¡See that tank, pal? ¡Suscríbete al canal! ¡There we go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!